Avanzan las jornadas decisivas de esta Copa Mundial Femenina de la FIFA que se disputa en los territorios de Australia y Nueva Zelanda. Sorpresa en el grupo de una de las favoritas al título, España. Se enfrentó a Japón a primera hora de esta jornada, de este lado del mundo por supuesto, y fue derrotada cuatro goles por cero por las niponas. Un partido extraordinario de la ofensiva de Japón, que tuvo además complicaciones en defensa y que mostró muchas de las debilidades que España no había mostrado en los juegos frente a Costa Rica y Zambia. Igualmente tuvimos otro juego en el que Costa Rica se despidió de su primer mundial con derrota 3-1 a Zambia. También las del combinado de Zambia sumaron su primer triunfo en la historia de los mundiales y a esta hora se disputan los juegos entre Irlanda y Nigeria y Canadá y Australia. Inmediatamente también tenemos los primeros cruces de los octavos de final confirmados. Atención, Suiza se enfrentará a España, duelo importante de europeos. Igualmente Noruega enfrentará a Japón, de lo cual estas dos primeras llaves seguramente traerán muchas emociones y unos juegos bastante reñidos. España evitó a Noruega, que era lo que por lo menos ellas se especulaba, que no querían enfrentarse. Pero sin duda, tanto Japón como España y Noruega, por supuesto también, se perfilan para brindar un espectáculo muy grande en esta Copa Mundial Femenina de la FIFA. ¡Gracias! ¡Gracias!